Mírala, que por ahí va, tanta belleza que yo diría que es ilegal Me pongo mal, y solo vela, y va causando un escándalo al pasar Vuelve loco a cualquiera y parece que modela La orilla de la playa se vuelve pasarela y es un bombón Que la detengan, esa chica es una aladora Ahora está suelta en la zona y te juro me robó el corazón Dice mi mirada, que esconde una pecadora Es una mujer peligrosa, que la detengan por favor Baby eres preciosa, sin duda que sobrepasaste el límite Te lleva a la mirada de todo y eso es un crimen Y yo debiese detenerte y llevarte Encerrarte, castigarte De tanta curva causarás un accidente A cualquiera que te mire de repente Y es que la gente dice que eres delincuente Que tu figura mata a cualquiera que esté presente Eh oh, eh oh, tu cuerpo bailando al sol Eh oh, eh oh, es una tentación Eh oh, eh oh, me seduce con tu mirada Eh oh, 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 oh Y la detengan de esa chica es una aladora Ahora está suelta en la zona y te juro me robó el corazón Dice mi mirada, que esconde una pecadora Es una mujer peligrosa, que la detengan por favor Mírala, que por ahí va Tanta belleza que yo diría que es ilegal Me pongo mal, de solo verla Y va causando un escándalo al pasar Vuelve loco a cualquiera y parece que modela La orilla de la playa se vuelve pasarela Y es un bombón, 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 bombón Que la detengan de esa chica es una aladora Ahora está suelta en la zona y te juro me robó el corazón Dice mi mirada, que esconde una pecadora Es una mujer peligrosa, que la detengan por favor Ya, ya lo sabe Esto es lo nuevo, Mabu Sour Mabu Sour Ya, tú sabes Oye, Príncipe Esa baby está abusando La, su, high level beats Big Triple One Príncipe Records